... Pues seguimos aquí en Televisión Marchena y ahora vamos a hablar de una empresa que lleva ya ofreciendo un servicio en nuestro pueblo desde hace ya 40 años. Se trata pues de PC Asesores que como digo está de aniversario 40 años en Marchena y se encuentra con nosotros pues la persona que desde ese momento de hace 40 años pues creó esta empresa marchenera como es Pepe Parra. ¿Qué pasa Pepe? Muy buenas. Buenas. Encantado de que esté aquí en nuestra casa. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias a vosotros por llamarnos y hacernos eco, haceros eco de este evento nuestro. Hombre, la ocasión se lo merece porque 40 años parece que se dice rápido pero son muchos años. 40 años efectivamente aunque una vez que han pasado ya se ven de una manera muy rápida pero la verdad bueno son muchos años, son muchas circunstancias y bueno hemos conseguido llegar hasta aquí. Ha sido fácil el camino. ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Cómo se vive la actualidad? ¿Cómo es la empresa hoy en día y cómo fue cuando se creó hace 40 años? Bueno, empezamos en el 179 yo muy jovencito cuando recién terminé la licenciatura de económica empresarial y a partir de ahí bueno pues creíamos que había que darle respuesta a unos empresarios, a una sociedad que se enfrentaba con una nueva tributación en el nuevo sistema democrático y había una necesidad real porque cambiaba toda la filosofía de la tributación y por consiguiente había una necesidad. Creemos que dimos respuesta en aquel momento y bueno pues hemos ido creciendo tanto en servicios como en la forma de prestarlo y bueno fácil no hay nada en la vida pero bueno con el esfuerzo, con el apoyo de todos nuestros equipos humanos pues creo que hemos llegado a este momento en el que estamos perfectamente adaptados a las nuevas necesidades de las empresas que tienen ahora. Un equipo humano que tú siempre destaca y quieres destacar también en el día de hoy, en esta entrevista sobre este 40 aniversario porque cuenta con un gran número de personas y sobre todo personas que son muy cualificadas. Bien, para que funcione una empresa evidentemente tiene que haber un buen equipo y ese equipo pues en materia de profesional pues requiere no solo una implicación normal sino también un esfuerzo continuo de formación porque si no es imposible prestar los servicios que hoy día requiere la empresa. Realmente somos un equipo que para un despacho profesional es un número significativo porque bueno pues en total entre los despachos de Marchena y Sevilla pues somos pues 30, 30 que repartido entre prácticamente 20 y 10, Marchena 20, Sevilla 10, pues bueno formamos ese equipo muy compacto, muy preparado y bueno y con casi todos con nivel universitario y en constante formación. Es el alma de la empresa no cabe duda que está en que funcionen las personas que las formamos. Por lo tanto es fundamental y siempre lo pongo como punto de referencia fundamental para entender lo que es PC Asesores y para entender nuestro funcionamiento. Pepe, te veía hace 40 años llegar a esta fecha en esta situación como se encuentra la empresa hoy en día. No sé si es complicado superar estos 40 años, ¿cuáles son las claves para llegar hasta el día de hoy en la situación que se encuentra actualmente PC Asesores? Mira, las claves de nuestra empresa, de nuestro despacho y puede generalizarse estas ideas para cualquier empresa es lo primero es implicarse con el cliente, es decir, que no limitarse simplemente a prestar un servicio que es el que nos demanda, sino que realmente nos involucremos en ayudarle a conseguir los objetivos que tiene cada empresa, eso es fundamental. En segundo lugar, el equipo humano, que esté perfectamente encajado, perfectamente formado y después ese aspecto como, bueno, la capacidad de sacrificio, que eso es constante y la capacidad de adaptarse a cada momento porque aunque no lo parezca, las empresas van cambiando día a día, es como cuando envejecemos no nos damos cuenta hasta que no nos vemos en una foto de hace 10 años y entonces nos damos cuenta que ya somos distintos, pero la verdad es que las empresas, igual que las personas, vamos cambiando, envejeciendo, lo que pasa es que las personas es más difícil de cambiar el tema, pero las empresas siempre tienen la posibilidad de reinventarse, de adaptarse y de ver el futuro para que esa vejez se pueda controlar, con lo cual las claves siempre están en esos aspectos. Evidentemente cuando empezamos o cuando empecé no podía imaginarme 40 años, igual que cuando tenemos 10 o 15 años no nos imaginamos que vamos a tener 50, 40 o 50, para eso que eso no existe, eso es la eternidad. Pero bueno, pasan las cosas, gracias a Dios lo hemos sabido llevar y avanzar y crecer y bueno, aquí estamos. Pepe, yo creo que, o pienso que en estos 40 años las necesidades de las empresas habrán cambiado, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de los servicios que se ofrece a los profesionales de empresas asesores? ¿Cómo va a ser? ¿Va a cambiar con respecto a lo que conocemos hoy en día? Ya han cambiado ya en estos 40 años, ¿verdad? Sí, ha cambiado mucho. Nosotros empezamos con la simple y clásico servicio de asesoría fiscal contable, para luego ir ampliándolo a temas muy importantes, además como es el tema de la auditoría financiera, que en la comarca somos los únicos que estamos autorizados oficialmente para llevar a cabo esta labor de auditoría, en otros temas, jurídicos mercantiles, de fusiones, de concursos, de administraciones judiciales, todo ese campo está dentro de nuestro ámbito profesional. Por lo tanto, ha ido cambiando muchísimo. Pero en los próximos años creemos que va a haber un cambio muy significativo. Parece que estos servicios son como muy tradicionales y creemos que va a cambiar mucho porque las nuevas tecnologías, la digitalización, los nuevos enfoques que las cuestiones telemáticas están ofreciendo, va a cambiar radicalmente. La relación, la vinculación entre empresas de servicios y clientes. Hasta ahora estaba muy basado en lo que es la gestión, muy basado en el cumplimiento de obligaciones. Y ese aspecto va a cambiar, en nuestra opinión, radicalmente, por distintas circunstancias. Y se va a orientar más a lo que es el asesoramiento y la planificación. Porque, en lo siguiente, esa asesoría que tradicionalmente, entre comillas, arregla papeles, que muchas veces coloquialmente se suele decir, pues eso entendemos que tiende a desaparecer y se va a convertir en un enfoque de asesoramiento más que de papeleo o de gestión y de planificación para ayudar a la empresa ya no solo a cumplir con sus obligaciones fiscales, de la mejor manera posible, porque hay que intentar que nuestros clientes paguen lo menos posible dentro de un contexto de seguridad jurídica. Y eso es fundamental. Y también, pues, ayudarles realmente a su gestión, no solo a que realmente consiga sus objetivos, a que realmente consiga, tenga una adecuada financiación, una adecuada productividad, y no solo a la mera gestión de documentos. Yo creo que, en ese sentido, va a cambiar mucho en los próximos años. ¿Cuál es el secreto? ¿Es el secreto para que una empresa funcione bien, tenga éxito? ¿Hay algún secreto? Bueno, yo creo que si hubiera que resumir, habría mucho enfoque. Y, de hecho, en el evento que tenemos, el próximo 25, queremos hacer, hay una ponencia relativamente, bueno, orientada hacia, y el título es La empresa del futuro, ¿no? Como una manera de hacer una reflexión acerca de cuáles son las claves que pueden hacer, ¿no? Que inducen a que la empresa, pues, consolide su éxito y vaya creciendo. Si hubiera que resumirlo en una frase, por decirlo así, sería la continua reinvento de la empresa. O sea, la empresa que, hay una frase que a mí me gusta transmitir, y es que las empresas que consideran que funcionan bien, en ese momento empieza la decadencia. Hay que reinventarse constantemente, ¿no? Porque es un poco como lo comentaba antes, ¿no? Pues, sin darnos cuenta, se van cambiando las cosas, y solo lo apreciamos cuando ya ha pasado. Por lo tanto, ese continuo cambio, ese alerta permanente, es, si podemos resumirlo de alguna manera, la clave de que los empresarios, porque los empresarios, el éxito está muy relacionado con ese aspecto y con adelantarse a... Por lo tanto, el que crea que funciona bien, ya está perdiendo el tiempo, porque se están perdiendo los pequeños cambios que se están produciendo, ¿no? Porque esa es la clave. Hay que adelantarse a los cambios. Antes de que lleguen, ya tiene que estar preparado. Bueno, el futuro de PES Asesores está garantizado con ese relevo generacional también que existe dentro de esta empresa familiar, ¿no? Pues, ¿se puede decir que es una empresa familiar? Sí, gracias a Dios, pues, mis hijos están involucrados, están en la empresa, los tres, Jorge, Clara y Gabriel, y, bueno, cada uno con responsabilidad distinta, pero, bueno, la idea es que continúe PES Asesores y que no solo que se mantenga, sino que vaya creciendo y vaya adaptándose a las nuevas circunstancias que en cada momento van a ir surgiendo, ¿no? Sí, creemos que el futuro está ahí. Están bien preparados también, ¿no?, ellos, para seguir con el relevo. Así es, así es. ¿Ese relevo tiene ganas de que llegue definitivamente, PES, o todavía quedas muchos años por delante? Bueno, la verdad es que no tengo muchas ganas de jubilarme, entre otras cosas porque creo que todavía soy útil, pero yo creo que además muchas veces cuando nos jubilamos bien, ya no solo por mi caso, sino en todo, de alguna manera también se pierde algo, se pierde ese capital profesional que se puede aportar y, por consiguiente, la idea es que vayamos compaginando la actividad con otras cuestiones, pero, en definitiva, a corto plazo no lo veo. No lo veo, a corto plazo. Ni quiero, ni quiero, ¿no? Eso es buena señal. Eso que se está a gusto con lo que se hace y, bueno, a seguir muchos años más. Quiero que también hablemos ahora de ese nombramiento en 2018 como miembro de la Comisión de Fiscalidad del Colegio de Economistas de España. ¿Qué es lo que aporta APC, el colectivo de economistas, asesores fiscales? Bueno, yo pretendo que al Colegio de Economistas como responsable del área fiscal y, como tal, pues, bueno, pues, el año pasado fui nombrado miembro de la Comisión Nacional de Asesores Fiscales del Colegio de Economistas a nivel nacional y eso, bueno, pues, al margen de un reconocimiento profesional que siempre, bueno, se agradece, pues, nos permite, a mí, a APC Asesores, estar en la élite de lo que es la normativa tributaria, de los cambios, de toda la problemática, de sus interpretaciones y eso, bueno, pues, me parece que es muy importante porque, incluso antes de que salgan las normas, nosotros, pues, tenemos conocimiento de ellas para informarle y para proponer, incluso, sugerencias y cambios. Eso es un aspecto. Y otro, bueno, pues, nos permite también luchar, trabajar, porque las relaciones entre administración y los administrados y los ciudadanos vayan cambiando. España es un país en donde el régimen tributario, a lo mejor, la culpa también no solo es de la administración, sino también del carácter latino que tenemos, pero esa relación en otros países es distinta. Aquí hay una relación directa entre la represión, por decirlo de alguna manera, la sanción, ¿no?, y el cumplimiento, la sanción y tal, esa presión que en otros países hay un aspecto más colaborador, ¿no?, en el sentido de que tratan al contribuyente más como cliente, que al final es el que financia todo, el que compra el producto, en este caso, el que paga los impuestos, y desde esa perspectiva, la relación, estamos trabajando mucho en ese aspecto, ¿no?, para que la colaboración sea mucho mejor, para que sean positivos y para que también haya menos inseguridad jurídica, porque las normas tributarias tienen un gran problema y es que se publican, se interpretan, se interpretan a veces con carácter retroactivo, en fin, ese concepto de seguridad jurídica es muy mejorable en España y, bueno, pues, una de las facetas que tenemos es intentar que esa relación contribuyente-administración mejore. Es que el miedo que nos da siempre, ¿no?, los contribuyentes, el que se nos pase un pago, que, ¿verdad?, que se nos sancione, es algo tremendo. Claro, es algo porque tenemos una relación de ese tipo, ¿no?, aparte de, bueno, que puede ser más o menos criticable el hecho de que a veces, pues, las cuestiones más elementales son las que se persiguen, ¿no?, por parte de la Administración y hay otras cuestiones que deberían ser mucho más vigiladas, ¿no? Pero, bueno, al margen de eso, efectivamente, siempre tenemos ese miedo que debería de convertirse en algo más cercano a la colaboración que al miedo. Bueno, Pepe, el 40 años, hay muchos momentos, pero hay un eslogan, o habéis creado un eslogan para este aniversario que dice que siempre, siempre el mejor momento es ahora. ¿Justamente ahora? Efectivamente, es una manera de decir, con la frase de siempre, el mejor momento es ahora, es una manera de decir que, bueno, que lo pasado, si bien es importante, lo importante es el momento actual, porque lo pasado ya no vuelve, ¿no? Y que la línea de reinventarse, que las decisiones hay que tomarlas ahora, que hay que ver el futuro desde esa perspectiva y que siempre, siempre, ahora es el mejor momento, porque es cuando se pueden tomar decisiones, cuando se puede, podemos hacer cambiar las cosas para el futuro y, por consiguiente, queremos transmitir esa idea que nos parece, bueno, más proactiva, mucho más positiva y optimista que mirar hacia detrás. La edad es lo de menos, tengamos 10, 20, 30, 50, 60, lo que sea, lo importante es que, en cada momento, cuando vivimos, pues es cuando tenemos que ser conscientes de que somos capaces de todo en ese momento. ¿Y el momento es bueno para crear una empresa? Bueno, el momento, para crear una empresa siempre es bueno, la cuestión está en que, bueno, que hay que afinar bien las ideas y analizar bien los elementos que las rodean, como, primero, la idea de negocio, segundo, bueno, pues, la financiación y el equipo humano, ¿no? Hay que tener una capacidad de sacrificio muy grande, eso sí, ser empresario, pues, bueno, nosotros tenemos debilidad por el emprendedor, siempre queremos manifestarlo, porque entendemos que, bueno, que es una opción, pero no solo es una opción personal, que por supuesto lo es, sino que también es una opción que afecta a la sociedad. Y por eso podemos hacernos la pregunta de qué pasaría si no hubiera emprendedores, si no hubiera personas que decidieran montar empresas, porque estas personas son las que pueden tener éxito o no, o puede tener fracaso, que el fracaso también es una manera de empezar, es una manera de aprovechar lo que ha pasado para empezar de nuevo con esa experiencia, pero creemos que el emprendedor aporta mucho, aporta mucho porque no solo aporta empleo, sino que hace que la sociedad sea distinta, una sociedad emprendedora es una sociedad muy distinta a una sociedad que no es emprendedora. Por consiguiente, yo creo que hay que valorarlo quizás más de lo que se hace, porque el empresario no solo trabaja en lo suyo, con el ánimo de ganar dinero, como es lógico y natural, sino que también aporta a la sociedad, aporta su patrimonio, porque todo empresario que empieza una actividad arriesga su patrimonio personal, no lo dude, ninguna entidad financiera da préstamo, da financiación sin garantía. El éxito o fracaso de la empresa, al final siempre, por mucha sociedad limitada que haya por medio, que en teoría limita la responsabilidad del patrimonio, al final siempre está el empresario detrás. Por consiguiente, todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, por eso hay que facilitar las cosas, y facilitar que es, bueno, desde el punto de vista de la administración, es conseguir que no se le pongan trabas a los empresarios, cumpliendo las normativas, evidentemente, pero es que hay normativas que para cumplir necesitan muchos meses, y quizás hoy día con el nivel tecnológico que tenemos y las tecnologías, pues sería muy fácil reducirla. Por consiguiente, creo que, bueno, siempre es buen momento para que la empresa, eso lo tengo claro, lo que hay que hacer es con los pies en el suelo, y, bueno, y en salso un poco aprovecho la ocasión para situar a la empresa y a los empresarios en un sitio que la sociedad debe considerarlo cada vez más digno, porque dependemos mucho de ellos. Y Pesas Asesores siempre ha estado apoyando a los jóvenes emprendedores, de hecho colabora con programas como Joven Emprende, que organiza López Arena, organiza numerosas charlas, numerosas actividades durante todo el año, para eso, para las personas que tengan inscritud de crear esa empresa, vosotros siempre estáis ahí apoyándolo y asesorándolo, como tiene que ser. Sí, ya sabes que Joven Emprende, luego nosotros somos uno de los colaboradores, de los patrocinadores, y la verdad lo hacemos con mucha satisfacción, porque es una manera de inculcar o de ayudar a inculcar cultura de emprendedor, que es algo que hay que hacerlo, pues, desde, bueno, desde la educación, desde el sistema educativo, quiero decir, porque es ahí donde realmente se inculcan los valores para desarrollar después, durante la vida. Por consiguiente, nosotros con Joven Emprende, pues, no solo colaboramos desde una perspectiva así material, sino también desde la perspectiva de que nos ofrecemos a ayudarle a los jóvenes emprendedores en un programa especial que tenemos de PC Emprendedores, para en los primeros años de actividad acompañarle en una especie de tutoría de gestión para ayudar a redefinir su idea de negocio, a buscarle financiación, a organizarlo, ¿no? y nos parece, bueno, pues, que es una, en fin, que nos agrada que lleguen jóvenes emprendiendo, porque nos sentimos muy bien ayudándole a que se consoliden. Pues que sigan, que sigan llegando, mucho. Nos centramos ahora en el evento del 40 aniversario, que será este próximo viernes, ¿verdad? Cuéntame en qué va a consistir, ¿dónde se va a realizar ese evento? Sí, vamos a ver, el evento consiste, bueno, lleva dos partes, una parte relativa a protocolo, que procuraremos que sea lo más breve posible, y otra parte, bueno, pues para compartir, tomando una copa con todos nuestros clientes, amigos y colaboradores que nos acompañen, ¿no? En la primera parte, básicamente, bueno, aparte de lo que es la presentación del acto, pues hay una ponencia orientada, como antes he comentado, a la empresa del futuro, ¿no? O el futuro de la empresa. Para, bueno, para, de alguna manera, hacer una reflexión acerca de cuáles son los puntos claves de las empresas y de cuáles son los aspectos que más hay que cuidar, vigilar y reflexionar sobre ello. Eso, bueno, pues, y, bueno, pues las típicas intervenciones, que procuraremos que sean breves, de algunas personas o personalidades y de aquí de la localidad, ¿no? En fin, esperemos que tengamos una recepción muy amplia, parece que está teniendo un eco importante, bueno, y allí en la terraza de Casa Malolo, pues nos estamos citados, a vosotros y a todos. Pues muchas gracias y yo creo que será una jornada muy interesante y donde se aprenderá también mucho, de eso se trata, que también se aprenda, ¿no? Además de que sea una jornada festiva por este aniversario, algo positivo, sacar conocimientos nuevos que siempre viene bien. Siempre queremos aprovechar cualquier acto para aportar algo, a ver si lo conseguimos. Pues enhorabuena, Pepe, a ti y a toda tu familia por estos 40 años y nada, y a seguir, a seguir otros 40, otros 80 más. Muchísimas gracias por hacerse eco de este evento que, en fin, que os agradezco mucho. Gracias a vosotros. Bueno, pues aquí seguimos en Tradición Marchena, hacemos una pausa y volvemos en unos minutos.